Bueno amigos, estamos aquí con Yadier Molina, receptor de los Cardenales de San Luis, campeones mundiales 2011. Yadier, el año pasado estuvimos aquí en el campo de entrenamiento, tuvimos la oportunidad de conversar. Ustedes llegaban al inicio de la temporada con problemas en su picheo por la lesión de Wainwright. Terminaron siendo campeones, háblame un poquito de eso. Pues fue una experiencia súper buena, o sea, perdimos unos mejores piches en el spring training, se llama Wainwright, pero nunca nos quitábamos, siempre estábamos apoyándonos del uno al otro y tratando de empujarnos como compañeros que somos y gracias a Dios se nos dio la oportunidad de ser campeón nuevamente. Llegamos a una temporada 2012, entonces ahora con nuevo dirigente y pierden a una pieza importante de cualquier alineación del béisbol, ¿cuál es la mentalidad para esta temporada 2012? Bueno, es lo mismo, o sea, es una baja perder a la máquina, como uno le dice, pero a la misma vez porque creo que uno puede hacerlo, uno puede tratar de seguir jugando y el equipo que tenemos ahora, pues tenemos buena química, tenemos unos jóvenes y veteranos que saben jugar la pelota, tenemos a Wainwright de nuevo y yo creo que el picheo va a estar bien y espero que Dios nos mantenga en salud, a ver lo que pasa. Hablamos un poquito de esa experiencia ahora siendo dirigido, pese a que es un hombre joven y nuevo en la organización, pero es receptor igual que tú, hablamos un poquito del enfoque de él contigo, ya tú eres un receptor veterano, pero él también tuvo su experiencia en este béisbol. Pues de verdad que Martínez pues tuve la oportunidad de estar con él, lo conozco desde el 2002 y sé lo que piensa y sé cómo trabaja y sé lo que le gusta, no va a ser nada diferente, o sea, va a ser un poquito jaro que no esté Tony al lado de uno, pero yo creo que Mike pues tiene la misma enseñanza de Tony y la misma creencia que Tony en el juego y yo creo que no va a ser nada complicado, yo creo que nos vamos a llevar muy bien y espero que él coja esta experiencia y trate de mejorar día por día. Hablamos un poquito ya para finalizar, 2013, Clásico Mundial y también la situación que hay de la posibilidad del draft internacional que está proponiéndose para los peloteros dominicanos, los peloteros venezolanos, los boricuas y demás. Pues la verdad que el Clásico, como todos los clásicos anteriores, va a ser algo pues que va a impactar al mundo, cada país, cada country tiene su equipo súper montado y va a ser un clásico súper bueno. Hablando del draft, pues, o sea, el Puerto Rico pues tiene el draft y ahora pues quieren ponerlo en los otros países y eso es cuestión de cómo la política pues breve y cómo Mayor Lee piense que sea bueno para ellos y la verdad pues en Puerto Rico pues pasó hace muchos años atrás y han visto jugadores buenos también y ha habido sus ventajas y sus desventajas, o sea, entre todos va a haber sus ventajas y desventajas, esperamos que tomen la mejor decisión. Bueno, gracias por tu tiempo y suerte en esta temporada 2012. Gracias.